... Seguimos en la mira y ahora estamos con el director de telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, pero hoy en su calidad de dirigente colorado. Guzmán, gracias por estar. Un gusto en estar contigo, Gabriel, y bueno, soy hasta ahora el único precandidato del Partido Colorado, confirmado. Confirmado, ¿no? Y bueno, yo no dependo de ningún acuerdo, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué saliste tan duro? No, duro no. Yo creo que el Partido Colorado necesita un cambio. Un cambio que va más allá de la palabra renovación. Un cambio de actitud y un giro más hacia el centro y centroizquierda. Quiero volver a reconfigurar un Partido Colorado que antes era un partido de centro, donde teníamos distintas salas. En los últimos 15 años, ¿qué pasó? Nos hemos derechizado, hemos tenido candidatos que van y vienen, hemos tenido indecisiones. Y yo creo que eso le ha hecho mucho mal al partido. Entonces, yo no me gusta este Partido Colorado. Si vine al Partido Colorado después de haberme tomado una licencia electoral, por decirlo de alguna manera, porque yo no vivo de la actividad política, tengo un estudio jurídico con el que sigue trabajando, ¿no? Y he hecho este impas porque quería un cambio en el gobierno y para eso fuimos uno de los que fundamos Ballista. Pero creí que había que hacer algo nuevo, algo distinto. Algo donde permitiera que mucha gente que se fue y que hoy no se sienta representada en el Partido Colorado pueda volver. ¿Y sabés lo que me dice la gente? Umbán, yo soy de ADN Colorado, pero no tengo a quien votar. Siempre los mismos. O Bardaberry o Sanguinetti. O Bardaberry o Sanguinetti. O si no, los que decida Sanguinetti. Y yo me costó mucho tomar esta decisión, porque yo era del cerno de Sanguinetti. Y me costó tomar esta decisión. Pero creí que era necesaria. Cuando uno quiere hacer un cambio realmente, lo tiene que hacer convencido de que va más allá de los resultados electorales. Creo que si el Partido Colorado no hace una opción distinta, bueno, vamos a seguir teniendo estos temas. Vamos a seguir disminuyendo electoralmente. Vamos a seguir vaciándonos de contenido. Y creo que eso nos está haciendo mucho mal. De hecho, creo que el propio Sanguinetti ha analizado en algún momento que el Frente Amplio creció a expensas del Partido Colorado. Esa cosa ballista, de centro izquierda. Totalmente. Pero incluso, siempre yo comento que Sanguinetti en Uruguay es visto como la derecha. Vos salís al mundo con Sanguinetti y todo el mundo lo considera un socialdemócrata. Pero acá, ya sea por la ley de caucidad, llamarle lo que quieras. Ahora, ¿cómo se explica que este partido que tiene ese cerno ballista, socialdemócrata, en las encuestas el hombre que aparece con más caudal es Bordaberri? Bueno, porque nos vaciamos de contenido. Porque, obviamente, Bordaberri no se puede disociar de su apellido, por más que se quiera decir Pedro. Y porque, además, el contenido ballista, ese contenido social, el escudo de los pobres, los que representamos a mucha gente que quería justicia social, dejamos de serlo. Pero ya no es un tema solo de ballista, de ballismo. Porque el ballismo, podemos decir, si te puedo pensar, alguna acción de un gobierno astarrerista tiene algún concepto ballista. Por ejemplo, la reforma educativa. El Uruguay es culturalmente ballista. Es culturalmente ballista. Creo que todos, y le pregunto a cada uno de los que estamos acá, todos tenemos algún criterio ballista. Pero yo creo que hay que evolucionar en ese criterio ballista. Y hay que generar un nuevo ballismo. Que vaya más allá de ese concepto. Y creo que hay una gran oportunidad. Pero si hacemos las cosas distintas. Con los mismos de siempre, vamos a tener los resultados de siempre y peores todavía. Entonces, yo creo que hay que hacer algo distinto. Por eso, mi revolución colorada en la que estoy convencido de que tengo que trabajar es en hacer las cosas de forma diferente. Si vos marcaste un mojón ahí cuando propusiste una declaración por el aniversario del golpe de Estado, ¿no? Exactamente. Pero no era una visión revisionista de lo que pasó en el pasado. O sea, es que no me entendieron. Yo quise hacerla en una manera positiva en el decir, esos jóvenes que de repente no saben cómo se dio el golpe de Estado, decirles, mira, nunca más vamos a tener en el partido colorado un candidato, un presidente, no un candidato, un presidente electo por el lema partido colorado que haga un golpe de Estado. Y si eso ocurre, lo tenemos que expulsar en el momento. Independientemente de quién esté en el gobierno. Esa era mi posición política. Bueno, no tuve las mayorías de la convención nacional, que es el órgano que debería haberse expresado. La arreglaron con un actito, ¿no? Y de esa manera, obviamente, generé dificultades. ¿Hay algo tan grave que dije? ¿Que un partido diga nunca más quiero un dictador? Y no. Yo creo que no. Y no parece. Entonces, ¿qué pasa? Como todos están prendiendo la velita a San Pedro, y les molesta. No vaya a ser que San Pedro se moleste y empiece a llover. Y yo no quiero, a mí no me interesa ni San Pedro ni las cejas. A mí lo que me interesa, ¿sabes qué es? Que el partido cambie. Que hagamos de una vez por todas que este partido empiece a comenzar a trabajar mirando lo que decía el doctor Valle. El futuro. Primero, somos un partido que constantemente miramos el retrovisor y el pasado. Todos sabemos que fuimos el partido más grande de la historia del Uruguay y que construimos el Uruguay. Pero yo quiero ir más allá. Quiero ser el conductor del futuro. Quiero ser el que lleve el partido colorado a dejar atrás todas esas cosas y, bueno, empecemos en educación, pensemos en el cambio climático, pensemos en la tecnología, cómo está influyendo. Nadie habla de esos temas, de los derechos digitales. Ahora vamos a un tema, un poco de programa, pero vos pensás que un partido colorado con una candidatura de Bordaberri, por más que las encuestas le den bien, digamos, le haría mal al partido. Mirá, te lo voy a decir en español. Si Bordaberri ganara la elección interna, yo creo que perdemos en primera vuelta. ¿Por qué? Porque toda esa gente que hoy, en el Frente Amplio, que ya no es más el Frente Amplio, dejó de ser el partido de izquierda... Cuando decís perdemos en primera vuelta, te estás refiriendo al bloque de la coalición multicolor. Totalmente. Y lo digo en todos lados. Analicen, ¿de qué manera van a poder votar en la coalición multicolor gente que estemos en el medio o en el centro izquierda? Es posible. No hay una sola figura que nos permita traer gente de ese lado. Porque estaría todo muy derechizado. Exactamente. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Lo que pasa es que hay gente que no quiere laburar, que quiere la fácil, colgarse de, para seguir los resultados que tienen. Y los que no se dan cuenta es que vamos a seguir empobreciéndonos. A ver, aquí es lo que voy. Te estoy diciendo, creo que tenemos la gran oportunidad histórica porque el Frente Amplio dejó de ser el partido progresista del Uruguay. Pasó a ser el partido más conservador del Uruguay, transformándose en el partido de los trabajadores. Hoy el Frente Amplio ya no es una sucursal del PICNT. Es el PICNT. Y los candidatos son circunstanciales que van a obedecer lo que diga el PICNT. Todos los no del Frente Amplio son primero de la calle Branson, donde figura el PICNT. Y después de ahí empiezan las cosas. A pesar que ahora se quieren desmarcar algunos con el MPP, especialmente con el tema de la reforma de la Seguridad Social. Pero todos los no vienen del PICNT. Es la fuerza política que está empujando y que va a ser la dueña de los votos y de las decisiones. ¿Por qué? Porque no tenés un Vázquez. No tenés un moderador. No tenés a alguien que contempla a los del medio. No tenés un Astori fuerte. No tenés esa racionalidad que nos haría pensar, bueno, vamos para el camino del medio. No, vamos a seguir ensanchando la brecha, a polarizar más y a tirarnos piedras. Pero el bloque multicolore está pasando también lo mismo. Se está debilitando el centro, ¿no? Sí. Bueno, yo voy por el centro. Aunque me digan todas las encuestadoras que estoy equivocado, a que todas las encuestadoras me digan, no, no, tirate a un lugar porque de esa manera vas a lograr estar en el escenario. ¿Sabés qué? Mi primera gran lucha, ¿sabés qué es? Es hacer la revolución colorada en la interna. Y la oportunidad es la interna. Así que les guste, ¿no? Les guste, algunos que están prendiendo velitas para que la Costa Hilara se desmotive, se vaya. Les voy a decir que voy a estar presente y voy a hacer la opción de cambio, la única opción de cambio en el partido colorado. A la Guzmán, ¿tenés estructura? Sí. ¿Tenés gente en el interior? Tenemos gente en el interior, gracias a Dios. Tenemos porque empezamos mucho tiempo. Hablando de elecciones, nosotros a los seis meses que nos fuimos de ballistas, participamos en una interna, en una interna de jóvenes. Y dijimos, pa, qué desafío. ¿No nos habíamos instalado que ya me ponen una elección? A ningún grupo político le pasa eso. Fuimos, después de ballistas y de ciudadanos, el grupo político que salió tercero. Salimos por arriba de su vía, por arriba de la lista 15, hablo de grupos, ¿no? Y fuimos en una posición política importante. Sacamos el 11% de todos los votos de la elección de jóvenes. 3.000 y algo, 3.000 votos. A ver, creo que ninguno logró eso en menos de seis meses. Y vamos a seguir en esa construcción. Lo que pasa que, como no seguimos la corriente, evidentemente el ninguneo, hasta dónde va a llegar, qué puede hacer, le alcanzará los recursos, no va a poder contra el poder de las dos grandes estructuras, estructuras que están totalmente debilitadas. Alguna de ellas ni candidato tiene. ¿Sabés qué es lo que les voy a decir? Alguno me va a decir, este va a decir que es como Milley. No, no soy Milley, lejos de Milley. ¿Pero sabés lo que les voy a decir? En las elecciones, ok, como dice Milley, sigan ninguneando, sigan diciendo, y yo estoy tranquilo que con mi trabajo y mi esfuerzo. Y logrado, ¿sabés qué? Ahí tenés atrás de cámara gente que no estaba en política, o gente que estaba en otros sectores. Eduardo Hoffman es uno, que no era ni colorado, y viene a apoyarnos y a dar una mano. Desinteresadamente, también me dijo, me voy a comprometer en el proyecto. Ramiro Tafanaver, era lista 15, está con nosotros, ¿no? Joven, con liderazgo, con ganas de crecer en Montevideo. Bruno Zulovaga, en 33, era el principal referente de la juventud de Ciudadanos. Hoy es nuestro candidato a diputado. A ver, Eduardo, por la posición que tiene... La Valleja, te sigo nombrando, si querés te sigo nombrando. Pero por sí, con la posición que tiene Eduard sobre el tema de seguridad pública, me imagino que vos no estás muy conforme con cómo se está manejando la seguridad. Creo, y lo voy a decir, que ha sido un mejor manejo que el gobierno anterior, pero quiero más. Nos quedamos cortos. Y a la gente le prometimos que iba a haber un cambio, un cambio sustancial. Por eso con Eduard, ¿qué hicimos? 15 medidas, ¿para qué? Para mejorar la seguridad. Para colaborar con el gobierno. Para ayudar en este cambio. No esperamos a la elección y nos quedamos calladitos para hablar desde la tribuna. Fuimos, vamos, tenemos un documento. Ahora le escribí a Heber, que se lo quiero llevar. Le escribí al presidente, que todavía no me contestó. Pero es para colaborar. Pero lo ves muy derechizado, tanto en seguridad como lo ves muy derechizado al gobierno. ¿Le falta un poco de socialdemocracia? Totalmente le falta. Le falta. Yo creo que, ni tan para la derecha, ni tan para la izquierda, yo creo que hay que ir por caminos del medio en algunas cosas. Por eso he discrepado con algunos miembros de mi partido. Yo creo que la posición de llevar a los militares a los barrios, es generar una guerra civil. Los militares en un barrio, en el Marconi, con ametralladoras, con tanques, para combatir el narcotráfico. Primero, no es lo recomendable. Segundo, vamos a tener muertes civiles inocentes. Tercero, los militares no lo quieren hacer. Cuarto, los militares no están preparados para eso. Proponer eso es una ignorancia tan tremenda del tema seguridad. Y creer que te diga, sé que me van a seguir pegando, es una posición gorila que no me gusta en el Partido Colorado. Pero ni siquiera, porque ni siquiera, sacarle la ideología, o sea, está comprobado que vos metés a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico, porque lo que hacés es meter la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Pero esto en todas partes del mundo ha ocurrido lo mismo. Pero hay muchas cosas que se pueden... ¿Cuál es la idea fuerza de tu proyecto, de tu programa, por decirlo de alguna manera, de tu idea programática? ¿Cuál es la idea fuerza? Mira, primero nosotros queremos representarse a esa quién, a los que van a ser gran olvidados en los últimos gobiernos. ¿Qué es la clase media? La clase media fue empobrecida, castigada de impuestos, ignorada, a veces hasta vilipendiada porque alguno era un profesional, o porque alguno tenía una microempresa. Voy a empoderar a esos. Pero también en temas de seguridad, que para mí es el tema número uno en donde vamos a trabajar, nosotros en todo nuestro eje temático hablamos de tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy impacta totalmente, Gabriel. Hoy los medios se hacen en formato con el uso de la tecnología. Son más analógicos, son digitales, están en internet. La enseñanza a través de la tecnología. Por eso empezamos la primera charla temática con un tema que era el cambio climático. Y aquí tenemos a Eduardo Blasina, un clase A de esto, que podría ser el ministro de Medio Ambiente, y le dije siempre, ojalá hubieran elegido a Eduardo, no porque Robert no tenga el cariño, el afecto y el apoyo político, sino porque creo que es un tipo de esos como Paganini en industria, son tipos que tienen contenido y que son muy importantes tenerlos en un gobierno. Y propusimos temas relacionados a la tecnología en eso. Ahora, con Eduardo, temas relacionados a la tecnología. ¿Y sabe lo que hicimos? Nos fuimos a Vicente López, donde en 30 kilómetros cuadrados, ¿sabe lo que hay? 2.200 cámaras. En Uruguay tenemos 8.500, después Eduardo me dice que no me aprendo bien los números, 8.852. Y en Vicente López, en un municipio de Argentina, de Buenos Aires, tenemos 2.200. ¿Y esas cámaras qué tienen además? Están parametrizadas, tienen visualizadores. ¿Qué hacen? Están preparadas para que el 70% de esas cámaras están cargadas con ciertas acciones que generen una alerta en el momento, que con distinta inteligencia artificial se pueda actuar directamente. ¿Pero qué es lo que está fallando acá en la seguridad? La comunicación con la ciudadanía. Allá hay 150 puntos seguros. ¿Qué son puntos seguros? Totems, columnas, con una cámara y con un botón de pánico que se comunican directamente con el centro de comando y ahí pueden ver si la denuncia fue falsa o no falsa, ubicado en lugares estratégicos. ¿Qué es lo que hacen? Qué bueno que la sociedad pueda denunciar. ¿Eso dónde es? Eso es en Vicente López, en Argentina. Bajó el delito y agarré lo que quisiera ir a ver con mis propios ojos. Y no solamente pasa eso. ¿Sabés lo que tienen los referentes barriales que se comprometen con la ciudadanía? ¿Sabés lo que tienen? Botones de pánico con tres botoncitos. Incendio, salud y seguridad. ¿Sabés lo que tienen? Para los casos de violencia doméstica que nosotros tenemos, por orden judicial se establece un dispositivo en el hogar para cubrir el hogar con un botón de pánico en la casa. No hay policía de repente tomando mate abajo, que de repente no la ve y no pasa nada. El botón de pánico. Inmediatamente la respuesta, ¿no? Y te sigo nombrando actitudes y cosas que hacen un cambio sustancial en el manejo de la seguridad. Recién ahora nosotros estamos cargando las cámaras. Recién ahora estamos capacitando a la gente. ¿No? A ver, la policía comunitaria. La tenemos ahí como una sección. Sí, sí, existe. No digo que no existe. Pero no le dan la relevancia. Me decía Eduard, Mirá, Guzmán, a veces creen que es el policía de segunda. Pero el policía de segunda no. El comunitario tiene que tener una jerarquía, una capacitación, una de unidad, una preparación técnica, un perfil que no es cualquiera. ¿Y sabes de dónde los quiero? Ese tipo de policías en los barrios, no estando haciendo posiciones de policía administrativo o cuidando un coche cuando hay un accidente. Ese policía tiene que estar vinculado al barrio, al CH, o sea, a los centros vecinales, o en las localidades que no existen centros vecinales en el interior, ¿sabes con quién? Con los alcaldes. Y ese es el que tiene que hacer. Estar en la sociedad civil, conectarse. Es el que te va a dar la primera información y va a estar denunciando constantemente en la seccional. Ahora sí, trabajemos, actuemos. Si no hay colaboración y no hay participación de la gente en la denuncia del delito, si a la gente le cuesta denunciar, yo vi otros programas en donde tú participaste, en donde decía, ¿qué razón que tiene Gabriel? Y por suerte los informes de victimización me dieron la razón. El 73% de los delitos no se denuncia, para que lo quede claro. 73% de los delitos en Uruguay no los denuncia la gente. Encuesta de victimización del 2018, que ahora vamos a hacer una y a ver si... Pero no va a dar mucha diferencia, podrá ser mucho menos, pero ¿qué es lo que hay que fomentar? Los canales de denuncia. Y por eso dije, ¿qué más puedo hacer? Agarré esto, que se llama el telefonito. Esto es lo más igualitario que hoy tiene la sociedad en este mundo moderno. Porque podés tener un telefonito de mejor marca, con mejores aplicaciones, pero todos tienen internet y son casi teléfonos inteligentes y cada vez van a ser más baratos. Esto te da libertad. Esto te da información. Esto, yo dije, creemos el güey del delito. ¿Qué? ¿Cómo, Guzmán, güey del delito? Sí, si vos vas por la carretera y estás diciendo, mirá, ahí viene, hay un semáforo, hay un accidente. No, no. Una boca de pasta base, clic, foto, la mando al centro de comando, y ahí lo analizan y lo ejecutan. Está ejecutándose un delito. Bueno, ponemos la ejecución del delito que actualmente se conecte con la Cámara de la zona y que lo pueda seguir y podamos dar una respuesta. La gente, ¿por qué no denuncia? Porque siente que no hay respuesta. O siente que la respuesta es tarde. Y bueno, también se aclara el 7% de las rapiñas que van a denunciar. Guzmán, yendo un poco más a tu función como director de telecomunicaciones, explícanos un poco cómo es esta historia que el Tribunal de Cuentas acaba de observar el gasto de 60 millones de pesos para los canales privados. Bueno, te cuento. En el sector audiovisual hubo fuertes promociones al cine, a la publicidad, a la producción de contenidos de las grandes plataformas. Estoy hablando, Amazon, Netflix, que vinieron a firmar en Uruguay, que se generó una gran posibilidad para que Uruguay sea competitivo en el mundo. Eso le dimos 12 millones de dólares. Este gobierno pasó de 4 o 5 a 12. O sea, es un sector que el gobierno cree firmemente y ha sido una apuesta fuerte en ese sentido. En las productores del interior de Dinatel dijimos, generemos contenidos para las producciones del interior, especialmente los cableoperadores, que producen contenidos locales y de repente, también hicimos una apuesta. A los únicos que nos habíamos olvidado o que habíamos dejado de lado es a los canales abiertos de televisión que producen contenidos. ¿Y qué es lo que queremos nosotros fomentar acá? La producción de contenidos, ¿no? De entretenimientos para la televisión abierta, sin importar el formato. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Que ese contenido que genere, obviamente, sea atractivo, genere rating, y que también se contrate gente. ¿Qué es lo que buscamos? Y bueno, eso se hizo. ¿Y qué es lo que pasó en cuanto a la observación? Como ocurren muchas observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, Gabriel. En intendencias, en distintos lugares. No pongamos ningún grito en el cielo, ¿no? Se exigía... Al principio pusimos que había un certificado que lo daba el ICAO. El ICAO es el Instituto del Cine que estaba en el Ministerio de Educación y Cultura, que hoy pasó a esa gran agencia del cine que la lidera Ponce de León, que fue parte de una de las rendiciones de cuentas, y de la LUC, donde, bueno, se empoderó al cine en ese sentido. Y me dice, mirá, nosotros certificados, para formatos extranjeros no podemos dar. Pero como nosotros no estábamos exigiendo eso como un requisito de admisibilidad, porque nosotros lo que estábamos fomentando es la producción del contenido sin importar el formato. Bueno, agarramos y sacamos eso por pedido, Joaquín Ponce de León, de Facundo Ponce de León, ¿no? Hicimos esto y ahora estamos levantando la observación. No hay ninguna irregularidad. Lo que importa es que es la mano de obra. No perjudicamos a nadie, ¿sabes por qué? Porque es un sistema de ventanilla abierta, igual que el PUA, el programa Uruguay Audiovisual. ¿Qué significa? Hay plata y te vas presentando. Cumplís con los requisitos y te va dando. Lo que importa ahí es que haya una importante cantidad de mano de obra, X cantidad de mano de obra. Mano de obra, la producción del contenido, sea acá el gasto de lo que se gasta acá. Igual de lo que pasa con Amazon y con el resto de las empresas. Un mantequillo muy agradecido. Te deseo suerte en esta campaña que emprendés y seguramente el año que viene en campaña editorial vamos a hablar de nuevo. Dale, un placer estar contigo, Gabriel. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Vamos a ver. ¡Gracias! Soñamos un futuro con más motivos para brindar. Porque antes que todo, estás vos. Salus. Compacta tus envases limpios y conoce a dónde llevarlos en donde reciclo.com.uy Porque pensar en el futuro es tan importante como pensar en el hoy. Cielo Azul. Estudio Brun Costa. Grupo SACEM. Una gran obra. Se construye con un gran equipo. Y SWAT. Te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del estadio SWAT. Infórmate por el 2-487-7047.